Ahora te voy a contar. Antes, anunciarte que renunció esta mañana Mariano Palamidesi. Sí, lo veía en el observador que lo tiene en su página web. Lo dijo a los colegas de Femenel Sol esta mañana, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Curioso esto. Sí, lo habíamos tenido la semana pasada, ¿te acordás? Junto con la presidenta del INED, Alex Masay, en donde a mí me pareció que marcaron entre ellos un contrapunto acerca de la lectura, valga la redundancia, que tenía que hacerse sobre los últimos datos del organismo en torno justamente a la comprensión lectora de los estudiantes del liceo, concretamente también en la empresa de matemáticas, como que me dio la impresión de que Masey quiso relativizar un poco la trascendencia o, digamos, la gravedad de los datos, todo lo contrario a lo que expuso aquí en la entrevista en Rompecabezas Palamidesi, ¿no? Ahora, como en esta hermana educación, sin nivel de jerarquía, tenemos los líos que tenemos. Este que te voy a contar y otro más que te voy a contar ahora, porque Palamidesi habló de presiones, preferencias y necesidades políticas, ¿no? No es un dato menor, lo que está diciendo hablando, de presiones. En realidad, fíjate, yo te dije gente que se va y gente que se queda. Ahora, resulta que en el consejo de primaria hay un par de funcionarios que se jubilaron. Hay un señor concretamente que recién se jubiló como director de gestión humana en Montevideo, ¿no? Un hombre con cierta problemática con los funcionarios, por lo menos. ¿Se fue? No. No se fue. Porque inmediatamente lo nombraron asesor. Asesor del SAIP. Justo en los meneteres donde trabajaba antes. Hay gente que nace con estrellas y otros estrellados, ¿viste? Nadie se va, en realidad. Parece que todo se transforma. Es terrible esto, ¿no? Estamos hablando de una política de acomodo, muchachos. Dejémonos de embromarnos. No es el único caso. Hay otro señor, otro maestro que también aparentemente no es una persona muy querida, jerarca allí entre funcionarios, que estaba contratado, se jubiló y continuó contratado y favoreciendo a la gente que lee fiel, ¿no? Es una cuestión bastante frecuente en el Estado. Y voy a ingresar directamente a ANCAP y quiero hacer una aclaración. Bueno, voy a hablar de fuentes en general y lo voy a hacer por una particularidad. Parece que el ambiente laboral en ANCAP es bastante hostil, hay cierta persecución y hay temor entre funcionarios con respecto a informar de lo que está ocurriendo allí. Esto lo quiero expresar claramente porque me lo citaron varias personas con las que hablé entre ayer y hoy, ¿no? Todos muy preocupados a propósito de este documento que vamos a hablar sobre cuál podría ser el origen. El origen, lo voy a decir claramente, y reitero nuestros buenos días a los funcionarios y a Gerarca de ANCAP que nos escuchan, el origen es funcionarios de ANCAP en general, de todos los ámbitos, y son varios, no uno, para que lo tengan claro. ¿Usted tiene auto, Cuchu? No, no tiene auto. No, no tengo. Somos del mismo cuadro, ¿no? No, no somos del mismo cuadro, vamos a ser claros. Somos del cuadro de a pie. Ah, bien, bien, bien. Tendría que ir a ser una futbolista. No, no, del otro yo no, ni lo sé. No, no, si somos de los bípedos. Ni me lo propongo, ni lo quiero, pero no importa, déjelo así. Somos de los bípedos. ¿Usted pensó alguna vez que en este país iba a tener que estar recorriendo estaciones de servicio para cuál iba a ser el precio del día? No, sé qué ocurre en otros países donde hay un mínimo y un máximo permitido, claro, y donde generalmente, en Estados Unidos es muy común que generalmente un día a la semana hay una estación que rebaja sus precios al mínimo, entonces todo el mundo va a esa estación. Bien, o sea, se puede manejar con ciertos... Claro, hay un margen entre mínimos y máximos donde los distribuidores pueden vender su producto. Bueno, parecería que ese sistema estaría próximo a llegar a Uruguay. Te voy a explicar por qué. Pero antes te voy a hablar de grandes números de ANCAP. Me parece que es muy interesante conocer grandes números de ANCAP para poder entender en dónde se está parado. Estos números son todas las aproximaciones, los números que te voy a dar, no son exactos porque hay números que no están en los datos que aportan ANCAP y hay otros números que son muy difíciles de comprender. Pero en líneas generales, ANCAP recauda en el año unos 2.870 millones de dólares aproximadamente. 2.870 millones de dólares. De ese total, el 41% corresponde a materia primas, es decir, 1.180 millones de dólares, es decir, petróleo básicamente. Luego están los impuestos y todas las tasas que tiene que pagar, que se llevan el 27% y corresponderían aproximadamente a 773, 75 millones. La distribución secundaria se lleva el 15%, que equivale a 440 millones de dólares. Fíjate qué negocio es la distribución, porque es más o menos lo mismo que le quedan acá. 440 millones de dólares ganan los distribuidores y ANCAP le queda de ese total aproximadamente 475 millones de dólares, es decir, alrededor de un 17% del total. Con esos 474 millones de dólares, ANCAP tiene que hacer frente a todos sus gastos operativos, a sus inversiones y toda la historia. Ahora, como se puede ver de estos números, entre el 70 y el 75% del precio del combustible depende de factores ajenos a la empresa, como son... Sí, tipo de cambio y... Precio del crudo, valor del dólar, los impuestos, las tasas y los subsidios. Que no es una cuestión menor. Pero como en los últimos tiempos he hablado mucho de lo que representa entre los costos internos de ANCAP la cuestión salarial, un trabajo acá muy interesante a propósito del salario. Fíjate vos, si los trabajadores de ANCAP decidieran que el mes que viene no van a cobrar su salario, van a trabajar gratis. ¿Cuál sería la modificación? La Nasta Super 95, que hoy cuesta 54,95, sin salario de los trabajadores, costaría 53,58. El gasoil de 40,40 pasaría a 39,39, es decir, bajaría un peso. El Super Gas de 43,50 pasaría a 42,41. Es decir, la reducción en casi todos los combustibles sería más o menos un peso si los trabajadores decidieran no cobrar su sueldo. Es decir, el salario no incide en el precio del combustible. ¿Queda claro esto? Totalmente. Entonces, este documento a que yo refiero que está circulando en la internet ANCAP dice, entre otras cosas, que con estos valores no se colmarían las expectativas de muchos que han reclamado y citan allí, te voy a leer textual, porque es muy gracioso esto. Uruguay para mí solo, ni de los transportistas, ni de las cámaras de industria, ni de comercio, ni de Esteban Valente. Así lo dice, ¿no? Reitero que no es un documento oficial, es un documento que circula en la interna elaborado por gente vinculada a la organización sindical, básicamente, ¿no? Pues bien, resulta evidente, dice que los factores que afectan el precio y que dependen de la política económica son los impuestos, digamos, los casi mil millones de dólares de impuestos, las tasas y los subsidios, ¿no? Y después, el elevadísimo precio de la distribución secundaria, que los distribuidores son Duxa, Petrobras y Exoacción, ¿no? Esos son los que se llevan a la torta más grande, básicamente Duxa, pero los otros se llevan a la torta más grande de esto. Fíjate, te reitero las cifras, ¿no? ANCAP, de ese total del que hablábamos aproximadamente, 2.867 millones de dólares, ANCAP le quedarían 474, y los distribuidores 440. Sí, que en realidad, a ver, parte de los distribuidores, en el caso Duxa, es del propio, de la propia ANCAP, ¿no? Es de la propia ANCAP, sí. Que es el elevadísimo... Hay operadores privados allí. Claro, pero digamos, en todas las líneas de negocio de ANCAP, es la que, por lejos, es la única... Es la única que ha dado ganancia siempre. Ahí va. Es la única que nunca perdió plata. Ahora, en base a estas cifras que señalábamos, que eran peores para ANCAP en el 2017, porque era un 10% más, de haberse mantenido los valores vigentes entre el 2011 y el 2016, ANCAP debería haber ganado aproximadamente entre 38 o 39 millones de dólares. Pero debido al colapso que sufrió la empresa desde el 2015 y el 2016, se hizo evidente que había que ajustar a la baja los márgenes y bonificaciones, lo que en definitiva fue aceptado por estacioneros y distribuidores más allá de aquel... A la especie de local patronal, ¿te acordás de noviembre del 2016? Sí. Pues bien. Que tuvo muchas cosas eso, porque en la reunión de directorio la semana pasada, se decidió eliminar la gerencia de controles, que es la que controla la calidad del combustible y los tanques que estén bien, todos los controles que tiene que hacer ANCAP al respecto de la venta y distribución de combustibles. Creó otras gerencias, todavía no tengo la denominación exacta, pero creó otras gerencias. Y controles pasaría Arlatu. Lo que planteé una situación bien interesante, porque capaz que vos te acordás que en el 2016, creo que fue, se descubrió que había camiones que tenían doble fondo, ¿no? Sí. Y que fue presado y preso el entonces presidente de AFLECOM, que es la situación de fletero de combustible, ¿no? Porque aparentemente en cada camión de 30.000 litros se chorreaban unos 3.000. Los camiones que llevaban combustible de los bajos pesqueros le chorreaban unos 10%, ¿no? A ver, se perdía un poquito, yo que sí. Bueno, sí, tienen problemas. Está agujerizado. El combustible se vendía en las estaciones Yale. Es interesante esto, ¿no? Ahora, curiosamente, ahora controles pasa Arlatu, ¿no? Pero esos camiones que tenían doble fondo tenían el sello de Arlatu. ¡Qué bien! Digo, como para anotar estos datos, ¿no? Para tenerlos en cuenta. ¿cuál podría ser el nuevo modelo estratégico? Con la estrategia de cambio y tiene, esto que le vamos a contar, tiene la anuencia del directorio y de por lo menos gran parte de la estructura gerencial de ANCAP, ¿no? ¿En qué va a consistir? Bueno, ANCAP llegaría hasta la puerta de la tablada. Se van a eliminar todas las plantas del interior. Espero que mantengan la de la... Acá, la de la boya petrolera. No sé cómo hacer con el petróleo ahí. Bueno, se van a eliminar los controles de combustible. De hecho, ya se eliminó la gerencia de controles. Y se va a reconocer como ganancia legítima los 40 millones de dólares que reciben las distribuidoras destinadas al mantenimiento e inversión en pozos y surtidores. Luego, se va a renunciar a todo control sobre los contratos. Y es aquí lo más importante de esto. La diferencia entre el precio en la puerta de la planta y el precio al público dejará de estar establecido por ANCAP, es decir, el margen, la bonificación y el flete. Y pasará a administrarse ¿a qué no sabés por quién? Por la mano mágica del mercado. Ah. Con esta estrategia, las distribuidoras en lugar de afectar a ANCAP pasarán a afectar a los estacioneros y fleteros y serán de alguna manera los dueños monopólicos del negocio, ¿no? Claro. Por este motivo, todo el plan estratégico está orientado a maximizar la ganancia de los estacioneros y distribuidores instalando supermercados, o sea, habrá estaciones de combustible en los submercados, carga eléctrica de vehículos, tarjetas de crédito, eliminación de buena parte de los pisteros, propiciar la explotación directa por parte de los distribuidores de las estaciones eléctricas, de las estaciones de servicio, perdón, topiadas en cuatro estaciones por sello, y hoy nadie podría tener más de cuatro estaciones con el mismo sello, ¿no? Aunque yo conozco gente que tiene cuatro de cada sello, pero bueno, ese es el problema. Sí, acá en Maldenada, hay alguien que todo el mundo sabía así, ¿no? Era el dueño de prácticamente todas las estaciones de servicio que había acá, y después se fundió y ahora hubo un libro pantoso el año pasado. Eso se va a propiciar la explotación directa de los distribuidores por parte de las estaciones de servicio, ¿no? Los distribuidores van a aumentar su cuota aparte del negocio. Y acá hay un comentario bien interesante que recoge algo que dijo Añón, presidente de la asociación de distribuidores de estacioneros, ¿no? Bueno, los que sobrevivan, los estaciones que sobrevivan van a compensar su pérdida de bonificaciones a través de los nuevos negocios. Y como dijo Añón, volviendo a robar medio litro cada 10. Esto lo dijo en noviembre del 2016. En este marco de situación, ANCAP suprimiría los controles de combustible. A mí me parece que lo más relevante de todo esto que les hemos contado tiene que ver con que el propio directorio esté evaluando algo que el país rechazó en su momento y que de alguna manera hasta este momento se había mantenido como una cosa inflexible, ¿no? Que podría haber un precio diferencial. Es decir, liberalizar el precio del combustible. Que a eso apunta esta estrategia. Es decir, ¿por qué? Porque Añón se le varía a las manos de toda esta historia. Añón entregaría el combustible en la puerta de la tablada y del resto se encarga el mercado. Que además habilitaría, estoy imaginando, ¿no? En la actualidad. O sea, beneficios, entre comillas, o perjuicios, si se lee del otro lado, para, por ejemplo, para el pequeño consumidor que de repente pagaría el precio más caro porque, yo qué sé, los distribuidores le harían precio al que compren en grandes cantidades, ¿no? Sí, yo quiero saber cómo van a ser, si ANCAP no va a tener una gerencia de controles, cómo van a ser, por ejemplo, para evitar que te vendan combustible con agua, que es una cosa bastante común. ¿Qué pasa, no? Sobre todo cuando llueve mucho, ¿viste? Que a veces filtra en los propios tanques o a veces están por otro lado, pero bueno, eran cosas bastante, acá, por ejemplo, en Maldonado era bastante común, todo el mundo decía, no vaya a tal lugar porque el combustible tiene agua. Y después, posible que funcionara, tosiendo funcionan los autos, ¿no? Pero digo, debe haber un montón de cosas en el medio que seguramente nos estamos comiendo en todo esto que tiene que ver con contralores y tiene que ver con historias, pero lo que yo leo de este proyecto estratégico en realidad apunta a sacarse problemas de encima y no a ganar más dinero, que me parece lo grave de esto. No es que ANCAP vaya a ganar más dinero con esto, se saca problemas de encima. Y entonces esto, de alguna manera, que es cuasi una privatización de una parte importante del ente, iría contra algo que tú mencionaste hoy, la primera parte, cuando conversamos de esto, ¿no? Aquel famoso plebiscito en defensa, particularmente de ANCAP, hubo uno en particular, sobre ANCAP, y después las empresas públicas. En el 92 de las empresas públicas. Claro, exactamente. ¿En qué va a quedar esto? Cuando, de hecho, todas las empresas públicas en manos del Frente Amplio han sido parcialmente privatizadas. Tienen enorme cantidad de tercerizaciones, ¿no? Pensando en Bozarta, además, no sé, esta idea, la podemos llamar una idea, un plan, ¿no? ¿En qué medida no significaría una reforma legal en cuanto, por ejemplo, a la ley orgánica de ANCAP, ¿no? Sí, desconozco hasta dónde llegaría esto, pero supongo que sí, como tú dices, o... Porque, a ver, cada empresa pública tiene su cometido consagrado por una ley. Es decir... Sí, pero en realidad acá estamos hablando de aspectos secundarios, como la distribución, ¿no? Yo no tengo presente aquí la ley orgánica, no sé si la ley orgánica dice que ANCAP va a fijar el precio del combustible, capaz que sí, no lo recuerdo, pero en realidad acá no se cede el tema de la refinación y producción de combustible. Acá lo que se está cediendo es la distribución del mismo, ¿no? Y esto, además, la distribución va en contrapelo de lo que proponía el propio sindicato que también sostenía esto. El sindicato hace bastante tiempo decía que... Explicando lo de Duxa, ¿no? Que era increíble que la distribuidora ganara más plata que ANCAP, que nunca hubiera perdido plata. Y ellos proponían una estrategia diferente como establecer especie de hub o hub de distribución en el resto del país, ¿no? Es decir, que hubiera plantas donde los camiones, en lugar de hacer el largo trayecto de Montevideo a Rivera, bueno, tuvieran de la mitad del país a Rivera, cosas por el estilo, ¿no? Lo mismo ha pasado con el barco. Sí, con el barco que justamente pretendía evitar el largo trayecto de los camiones, ¿no? Claro, pero hace poco tiempo el directorio pretendió privatizar el servicio, eliminar el ANCAP 9 del Quilloro ya nadie habla. No, no. No sabemos si se hundió, si sigue viviendo, no sabemos qué pasó con el Quilloro, si está rodeado de patitos, no sabemos qué historia, pero el ANCAP 9 que fue objeto de un conflicto, además del ANCAP, y que por ahora parcialmente, por lo menos los trabajadores lograron que no se vendiera, se iba a vender ese barco y se estaba llamando a licitación para privatizar el servicio de traslado. Es decir, esa es la cabeza que está funcionando hoy en ANCAP. Esa es la cabeza que está funcionando hoy en ANCAP. Sí, las continuas declaraciones de la presidenta ANCAP, Marta Jara, en cuanto al sentido de un acuerdo es que, bueno, hay que apostar por una empresa entre comillas 2.0 que deje atrás digamos cosas o estilo de conducción que ya no se usan que hay que apostar al futuro, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que modernizar la gestión y hay que dejar por el camino determinadas cosas que ya no son actuales, ¿no? Por eso es interesante poner sobre la mesa nuevamente un aspecto que vale la pena reiterarlo más allá de que lo hemos señalado en otras oportunidades, ¿no? La lamentable gestión de Raúl Sendik no hizo otra cosa que alentar los afanes privatizadores de ANCAP. Es decir, nadie ha hecho más por la privatización del ente que el propio Raúl Sendik con sus desaciertos administrativos. Y de esto tienen que hacerse cargo. O sea, todo lo que pasa, yo no creo que si hoy hubiera un plebiscito para defender ANCAP como empresa pública Ah, me parece que pierde por goleada. Por goleada, claro. Porque la gente está cansada de pagar combustibles altísimos a un precio muy caro, eso lo sabe todo el mundo, ya es... Está buena la vieja la vieja discusión de que, o sea, ANCAP sostiene una postura, informes privados sostienen otra, en cuanto a cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, si ANCAP siguiera refinando como estaban los combustibles, que sí se importaran en forma libre, ¿no? No se ponen de acuerdo ni siquiera en esos números, ¿no? Sí, a ver, te voy a decir algo y quiero dejar constancia que tengo un absoluto desconocimiento del tema. He leído algo a propósito de eso para ver cómo funciona el sistema, por ejemplo, en Argentina, ¿no? No sería gran cosa la diferencia, realmente, no sería gran cosa la diferencia. Es más, yo creo que si se liberaliza el precio del combustible, seguramente lo que va a ocurrir por ahora, por lo menos en la primera etapa, va a ser a la baja, ¿no? Va a ser en aumento y además, ¿viste? Te lo van a vender con tarjeta de débito y te van a regalar botes inflables para la playa, sombrilla y soltearán un auto por todos los meses y bueno, ahí se verá cómo eso es. La venta de espejitos que hacen... En otros países es usual que cuando hay mínimos y máximos realmente juegan con el mercado en tanto, bueno, hoy, o por el lunes, bueno, tal estación es el que baja los precios al mínimo o de la subida al máximo y bueno, todo el mundo va a esa estación que vende al mínimo. El otro día cambia las estaciones, en fin. No sé en quién quedará, en qué controles quedará, en manos de quién quedaron los controles para evitar que se establecan acuerdos empresariales para no bajar el precio. Claro, un oligopolio directo, ¿no? Claro, para que se estableca porque, a ver, son tres distribuidoras, ¿no? Claro. Se ponen de acuerdo y te lo venden a ningún precio, no cambia nada, pero ellos se llevan la diferencia. ¿Cómo se va a controlar eso? No sé. Es decir, ¿cómo esto va a redundar definitivamente en beneficio del público? No está explicado. Pero reitero el concepto que a mí me parece clave. La desastrosa gestión de Sendik fue la que, de alguna manera, alentó estos afanes privatizadores. Háganse cargo, muchachos. No creo que lo hagan. Bueno, ¿qué te voy a decir a eso? Yo te podría contar lo que creo, pero lo que yo creo no vale nada. Igual Sendik sigue reivindicando cada vez que puede su gestión en cuanto a que se hicieron las inversiones necesarias, las que había que hacer en su momento para, de acuerdo al plan estratégico trazado por la empresa, sabemos que, de todas formas, no es por defenderlo, pero no fue el responsable único de ese plan estratégico que contó con el aval total del Poder Ejecutivo y que empezó a aplicarse antes que él, ¿no? Sí, eso está clarísimo, pero en realidad también aquí hay otra historia. Sin los acuerdos con Venezuela no se podría haber conseguido ese dinero, ¿no? Está claro. Correcto. Aquí hablamos de lo que le queda a ANCAP, fíjate que con estos 400 millones no hubieran podido hacer ni la planta de, reformar la planta de Portland de Minas, ¿no? O sea, ese acuerdo fue la caja que le permitió hacer todas estas inversiones. Realmente es así. Bien, ahora hay que ver qué derivación tiene este tema, sobre todo pensando también en la campaña electoral, ¿no? Un tema que, pienso yo, va a estar muy presente si Sendik eventualmente confirma su decisión de estar en la campaña. Estimado Cucho, yo creo que planteado así hoy es inminente, pasará ahora o pasará en el 2020, en el 2021, pero estoy seguro que ya te voy a ver con tu auto recorriendo tu asesino de servicio viendo dónde está el mejor precio. Vérez, ahora, capaz que para el consumidor final es una ventaja, ¿no? No sé. Yo no tengo claro porque, fíjate vos, cuando hablamos de consumidores finales, acá hay una tendencia a mirar el tema del consumo como una cuestión individual, ¿no? Está el aspecto social de la cuestión. Te va a bajar el combustible. ¿Cuánto te puede costar el que haya dos mil y pico de trabajadores desempleados? Ah, por eso, digo, es el costo global que muchas veces nadie está pensando en eso hoy porque lo que vale es el bolsillo individual, ¿no? Es decir, me bajo la nata y me cagan tres cominos. Pero lo vas a perder por el otro lado por más impuestos o por más cosas que van a ser necesarios para sostener la seguridad social. Pero el problema social que se genera, ¿no? Sí, también, hay que tener en cuenta todas esas cosas, pero bueno, son los nuevos problemas que hay que enfrentar y hay que resolver y habría que una vez por todas comenzar a pensar esos problemas con cabeza colectiva, no con cabeza individual. A nosotros, de todas maneras, nos parece importante, quiero hacer la misma aclaración del principio, esto para que no lo interprete mal, esto no es una resolución, esto está en debate, tiene el visto bueno el director y la gerencia. No quiere decir que esto vaya a ocurrir a partir de mañana, es una cuestión de debate. Como este es un documento que está en consideración a casi todos los niveles de ANCAP, a nosotros nos pareció oportuno que el público lo conociera. Está perfecto, Carlitos, está perfecto. Lo tiene que conocer el público, por lo menos, de los planes o de los bosquejos de planes que se están trayendo entre manos las autoridades, en este caso, una de las principales empresas de todos los uruguayos. Así es, no estamos hablando de una empresa privada sino de una empresa pública. Bien. Bueno, te mando un abrazo, Carlitos, nos vemos mañana, si te parece. Bueno, espero que te pongas contento esta noche, saludos al KIA también, espero que estén contentos cuando termine la noche, un saludo grande a los oyentes y a todos los compañeros por ahí. Dalo por hecho, dalo por hecho. Yo no di tanto por hecho, pero bueno, dale. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana en una nueva edición de formato XL y de Rompecabezas. Ustedes quedan ya con toda la información de la mano de nuestros compañeros de Índice 810. Que pasen bien, hasta mañana. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.